Rofer Vigo, concesionario oficial de Nissan en Vigo, Urense y Pontevedra, ha sido galardonado con el premio que acredita esta concesión como ganadora del premio Nissan Global Award 2024 por cuarta vez. Al acto de entrega del premio acudieron los concejales Ángel Rivas y Nuria Rodríguez, en representación de la Alcaldía de Vigo y el CEO de Nissan en España, Cristian Costa Gana. Conseguir este premio es muy difícil, ya que no solo exige superar el porcentaje de la media nacional de ventas en todos los canales, sino que también exige los mejores índices de satisfacción de los clientes. El premio Nissan Global Award es un trofeo de Nissan Global que reconoce las concesiones ganadoras como las mejores del año entre las mejores de la red Nissan en el mundo. Por eso, recibir este premio va más allá de la entrega de un trofeo. Supone mostrarse ante todos con el distintivo que acredita el concesionario como la élite de la red Nissan. Por lo tanto, podemos decir que Rofervigo es uno de los mejores concesionarios de Nissan en el mundo. Siempre es un placer para mí participar en estos días donde celebramos los mejores concesionarios que Nissan tiene en el mundo y Rofervigo es uno de esos por la cuarta vez en su historia, la segunda vez consecutiva. Y esto es el resultado del gran trabajo que hacen como equipo, pero sobre todo del servicio que ofrecen a nuestros clientes aquí en Galicia. Entonces, esto se traduce luego en muchas ventas. Entonces, enhorabuena a Rofervigo. Claramente, hoy en el mercado como está hoy, el servicio, la calidad que ofrecemos a nuestros clientes es fundamental y, una vez más, Rofervigo es seguramente un ejemplo en este sentido para la red Nissan en España. Ha sido un año muy, muy positivo. Estamos creciendo un 30% en ventas a particulares, pero también en ventas a empresas. Esto es gracias a la renovación que hemos hecho de nuestra gamba con el Juke, el nuevo Qashqai, especialmente con la tecnología híbrida exclusiva de Nissan y Power y también en nuestra gamba de vehículos comerciales que ahora estamos arrequizando con la nueva Interstar. Empezando por 2025 va a ser un año muy importante, incierto. Mucho va a depender de cómo va a evolucionar el mercado de los vehículos 100% eléctrico. Nosotros estamos listos. Tenemos una oferta, nuestra oferta Go Electric, que es la mejor que existe hoy en el mercado. Y el año que viene vamos a enriquecer nuestra oferta con dos nuevos modelos 100% eléctricos. Hay que estar todos los días empeñado en hacerlo mejor cada día. Y es gracias al equipo. Es tener un equipo de gente que está implicada día a día y con una atención al cliente, que es nuestra referencia. Nuestra manera de trabajar todos los días es pensando en el cliente. Para ganar un premio como este, que te mide todos los índices, tanto de calidad, de satisfacción de ventas, de postventa, tienes que tener a todo el equipo. Somos una gran familia, todo el equipo. Esto no es un premio. Lo más bonito de cuando recibes un premio es que sea un premio de todos, porque aquí forma parte todo el mundo, desde un mecánico, un chapista, al preparador de coches. Todo el mundo somos muy necesarios y todo el mundo tiene que estar muy implicado para poder llegar a esto. Estamos muy contentos de la marca. Es una marca que todo el mundo conoce, con una tradición muy grande, con un gran futuro y también con unos directivos que da gusto tratar con ellos y que te escuchan, que es muy importante hoy en día. El listón está muy alto. No cabe duda de que esto es muy constante para poder llegar a esto. La verdad, los mimbres los tenemos. Es el cuarto que recibimos, el segundo consecutivo. Tenemos un equipo de gente, somos una gran familia, maravilloso. Y está claro que no es fácil, pero vamos a intentarlo.